Chicos, antes de ir con el vídeo, abajo en la descripción con el código Beltran y el enlace tendré una moneda más barata y febrera del mercado Ya sabéis, comprar con el código Beltran, abajo en la descripción Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, nuevo vídeo de recompensa de FUT Champions Vamos a tener unas 4 o 5 recompensas No son muy tochas, pero bueno, en algún caso de saberes puede tocar un caminante de toda la serie A Así que nada, espero que deis vuestro me gusta La semana que viene, pues haré directo, gracias a Julio, vale, tendré su canal en la descripción Ya sabéis, este vídeo, llegate si no me gusta este vídeo Sortaremos un código, haremos torneo y tal con Julio Y vamos allá, vamos con la recompensa de Germán, vale, que es oro 3 Estamos en SharePlay, después vendrá una de plata 2, plata 3, oro 3 y la mía de oro 3 Ahí está, sobre 50.000, 31 monedas y sobre de 35.000 Vamos a ver si somos capaces de sacar algo Vamos a ver, vamos a la tienda Y... Estoy tirando los brazos porque tengo el mando cargando Así que nada, primer sobre de 35.000 Suerte para Germán, yo creo que esto está todo bien grabando Primer sobre, no es caminante Lamentable, primer sobre, lamentable Rafael, Rafael y dentro Bardi está por ahí Los contratos, forma física Mil monedas, bueno Primer sobre, bastante flojo Pero Bardi es el único que se va a dormir por algo Y puede que... Eh... Bien, bueno, bien 2.000, 3.000 monedas Siguiente sobre, sobre de 35.000 Venga, vamos Un caminante queremos en este vídeo, ¿no? Yo creo que un caminante Madre mía Otro sobre de Bicola Normal MC Del Inter Pero del Inter tiene que tocar Todos Vamos a guardar esto Y sobre de 50.000 Primer sobre gordo, chicos Primer sobre gordo Vamos a ver Sobre de 50 Hay bastantes caminantes Vamos a ver Joder, tío Volardita chica Lateral derecha Del Madrid Carvajal Madre mía Madre mía Vaya tela Este... Primera Puente de recompensas Y vamos a ver dentro Vamos a ver dentro Bazura Recompensas de Jaime De plata 2 Creo que tampoco Terminó el full champion Entera Pero este full champion Para Jaime Para mí Los peores De largo Plata Porque han estas recompensas Y tenemos un sobre de 35 Y un sobre de 25 En este sobre de 25 A Jaime Ya le tocó Cristiano Ronaldo Vale Ya le ha tocado Cristiano Yo le he dicho que iba a ver Recompensas Me ha dicho que era una mierda Pero le digo Bueno Puede tocar algo ¿Por qué no? Vamos allá Música épica Quiero música épica Vamos al sobre Era lo único Ay Creo que era caminante Qué mío Que era caminante Tío MCO Elástico Bueno Canjamos este sobre de oro Por tu no me invito Pisa que estoy yo Sobre de oro Venga Vamos a ver Este sobre Tío Tiene que tocar La caminante Aquí Madre mía Y ahora el sobre de 35 Vamos a ver con este Sobre 6 Suelto No Yo le he mandado Toda la lista De transferibles Y vamos a hallar Recompensas Sobre de 35.000 Ay Tío Madre mía Qué asco De cuenta La play Tiene algo malo Ahí dentro Yo qué sé Qué le pasa A esto Hombre Bueno chavales Mientras que vamos entrando En esta tercera cuenta De chavales Vale Suscriptor mío Si cae cara Si cae Cara Toca Caminante O sea Si toca la 20 Caminante Si toca Si toca esta parte Vale Vamos a ver si enfoca Caminante Si toca esta No caminante No caminante Tío No caminante En serio Es que ni así Puedo Invocar a Un caminante Tío Venga Vamos A ver Chati Venga hijo A ver si te puedo sacar De algo Que te desplumé Como dicen Gente Vamos a dar recompensa De Chati Que creo que es oro 3 Creo que es oro 3 Si no me equivoco Si oro 3 Venga vamos Sobre 50 Y otro 2 Sobre de 35 En este sobre Me tocó mi Lukaku De 89 Vamos a ver Si podemos arreglarle La cuenta al Chati Primer sobre de 35 mil Madre mía Tenemos Tenemos Yif Delantero Centroespañol El Guaje Villa Mil 87 Tenemos Yif En el Chavio Que había hecho una magia Bastante importante Yo creo que es Caminante Pero bueno Mil 87 Villa Mil 87 Vamos a ver En cuanto esta el Guaje No se si costara algo Tampoco para tanto Pero bueno Tenemos un Yif Bueno yo voy a guardar Todo lo que toque En estos sobres Vamos a ver Vamos a ver Otro sobre esto Mirad Si toca Caminante Me rapo Si toca Caminante En el sobre de 5 Me rapo Digo ya verás Ya verás Cuidado Cuidado que podría tocar Bueno De aquí Igualmente Vamos a guardar Toda la mierda esta Córdoba Granada Málaga Jajén Sevilla Y Huelva Vamos allá Segundo sobre 35.000 En la cuenta De Shadi No es Caminante No es Ni media 84 Lateral izquierdo Kilishy Del Manchester City A ver si en el sobre 50 Toca algo decente Venga Shadi Hay que poner la música Musiquita 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 para ver Este sobre que toque Os imagináis que toca Os imagináis que toca Vamos allá Salimos de la tienda Salimos de la tienda Salimos de la tienda A ver sobre Ver sobre Y ahora si No 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 va a tocar No va a tocar No Vego Vego Vidercino El Vego Vidercino Señores Cuarta cuenta Cuarta cuenta De este vídeo De recompensa FUT Champions Solamente he tocado un if No es que sean Las mejores recompensas Pero joder Así que Señores Señores Plata uno En estas recompensas Y me diría también Mucha ilusión Sacarle algo A Portu Me haría ilusión Sacarle algo A Portu Y ahora entra JJ Se le va a escuchar No me cago El tío Jota Bueno Yo que sé Eh Vale Tiene la respuesta Puesta Y ahora si Vamos a reclamar La recompensa De Portu Plata uno Señores Plata uno Tenemos el sobre Ese de que De cien mil Pero que no de cien mil Que son solamente Siete brillantes Veinte mil Moneditas Más para Portu Y vamos a pedir Primero este sobre De treinta y cinco Y ya solamente Nos quedaría en mi cuenta Sobre de treinta y cinco mil Vamos a ver Caminante Portu Caminante Portu Caminante normal Francés Dime que es pop Portero Lloris Caminante Plata uno Portero Lloris Por un momento Digo madre mía Como sea Paul O Antoine Griezmann Tenemos a Hugo Lloris de Portero Vamos a ver dentro Empezamos fuerte Con estas Plata uno Ya está la máquina caliente Descartarlo o no Lloris Plata Uno Recompensa Aquí está Vamos a guardar esto Forma física Bastantes Tendría que haber sido azul Tendría que haber sido azul Pero bueno Caminante Venga Y sobre De este Vamos a ver Uff Casi caminante Hijo todo Hablando por detrás Medio 84 Por ahí MCO Banega Señores Señores Vámonos a mi cuenta Recompensas Mías Oro tres Reclamamos Vamos a sacar Millón setecientas Treinta mil Que van a hacer ahora Millón setecientas Setenta mil Prácticamente Sobre de cincuenta Y dos Hacía tiempo Hacía tiempo Que no hubiera recompensa Mierda Oro tres O era Oro uno O era élite Oro dos De ere Oro tres Hacía tiempo O plata Porque no jugaba Oro tres Yo que sé Pero Bastante Fushampion Señores Señores Primer sobre De treinta y cinco mil Segunda recompensa El segundo sobre Perdón De treinta y cinco Venga Vamos Vamos a ponernos Las gorras al revés Así funciona A ver si así funciona Vamos a ver Vamos a ver El truco Que me meto aquí En un flip-flap Salimos Nos enteramos No es caminante Y A ver Madre mía Javier Que hijo Que lamentable Los sobres Nunca me meto En la cuenta Del Portu Y ahora si Último sobre Puedo ver en los comentarios Que equipo me hago Con ese millón ochocientas mil Vendiendo todo Y vamos a poner a la cámara No creo que funcione Esta vez No tengo confianza No tengo confianza Pero Vamos a ver La cama Y sobre Es igual a caminante Que asco De verdad Que asco De sobre Bueno chavales Esto ha sido todo El video de hoy Espero que os haya molado Esta recompensa Con un caminante Con un if Pero bueno Esto aquí no vale Nada 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 Nadie Chica Lo vemos en el siguiente video Madre mía Madre mía No 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 ¡Gracias!